y de abajo le empezó a toda la empresa quitar los sucios que tenía porque éste había pasado un año que no le había quitado la capa y no era nada eso camarada aquí vamos todo igual de aquí vamos todos todos en la cama todo en el suelo no se preocupe wow acá va de tomar agua la seca ya dije que quiere más agua y un gran puño bueno chicos y chicas hemos llegado al lugar donde vamos a celebrar mi cumpleaños para que se alegre más vamos a comer una sopa de pata riquísima pero una sopa de pata de lo mejor nunca jamás en la vida hemos probado algo tan rico como lo que vamos a probar ahorita y yo ya la invité a a ver que a ver yo yo les dije a las bichas sorprenda me le dije yo porque yo quiero una decoración mega guau y de encargada de decoración está la avi la joana cuica así con la pata cuica pero así anda la jocelyn con la mano cuica todavía y la chicle que la que nada para río para abajo también el verde para arriba para abajo entonces ellas son las encargadas de hacer una decoración mega guau que no la he visto todavía y este para la sirena la corina la mexicana la llane que son las cuatro huevos de 4k son las encargadas de hacer la sopa rica de pero ahí estuvo blanquita ayudando y blanquita ajá blanquita y ya sí y a éctor yo dije cuatro y a las 40 de la mañana entonces si hay tanta gente ahí preparando eso esto tiene que estar mega guau mega rico un bum bum así como le hizo el mortero un bum oiga y todavía sigue siendo el mortero de la cama a dónde se burla se burla se burla del mal que iba como esta tradición niño cuantos dedos tengo aquí que está enfrente usted para la boquita vaya 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 diablo 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 ay qué lindo mi momento ha llegado mi momento mi momento no se queda aquí venga 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 todos todos amarramela 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 diablo diablo este diablo amarramela diablo diablo amarramela diablo 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 ¡Al gordito! ¡Mate al gordito! ¡Amarren al gordito! ¡Dos, tres! ¡Corre! 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 ¡A ver! ¡Ellos no vamos a estar corriendo! ¡Ve! ¡Dale! ¡Corre! ¡Ve! ¡La cadena! ¡La cadena! ¡La cadena! ¡La cadena! ¡Te gusta! ¡Mire! ¡Este es el ejemplo! ¡Pierre! 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 ¡Donde quiera! ¡Va a correr! ¡No descansa! ¡No descansa! ¡No descansa mucho! ¡No! ¡Ah, cierto! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Así han de ser que ellos! ¡Cómo? ¡Ah, sí! ¡Que no pueden ver! ¡En serio! ¡Es cierto! ¡Don Johnny! ¡Qué barbaridad que hasta andadera tiene que... ¡Cama! ¡Hasta por la edad que tiene hasta andadera tiene que andar ocupando! ¡Ve! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¡Dios siento! ¡Dios! ¡Órale! ¡Gracias! ¡De gracia! ¡Con la nada más perdida nos encontramos los dos! ¡Era de noche! ¡De la maridita! ¡Te vine! ¡Te vine! ¡Fue la solita! ¡André un rato! ¡Y ahí te perdió! ¡Junco a la China! ¡Junco a la China! ¡Me siempre yo! ¡Juna que sí! ¡Juna que no! ¡Juna que sí! ¡Juna que no! Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, en el bosque, de la chila, la chilita se perdió, porque andábamos perdidas, y contábamos los dos, que era de coche, y la chilita, tenía miedo, 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 de la colita, andó un rato, y se perdió, junto a la China, junto a la China, me senté yo, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, No, no, no voy a ir para allá, quiero ver la cara de ustedes, Choco, Choco, Uno por uno, El Choco de Choco, pero mire un poco, Vamos, vamos, Cánteme la mañanita, porfa, Cuidado, Don Johnny, cuidado, ¡Ay, don Johnny! ¡Ay, don Johnny! ¡Cuidado, don Johnny! ¡Cuidado! ¡Vayan a la NAYENI! ¡Vayan a la NAYENI! ¡Pérate, pero ayúdenme a la YENI! ¡Mirá la YENI! ¡Sí, pesa! ¡La YENI! ¡La YENI! ¡La dejante! ¡La dejante! ¡Vayan a la YENI! ¡Vayan a la YENI! ¡Vayan a la YENI! ¡Ah, espérense que bajen! ¡Sí! ¡Bajá la YENI! ¡Ya, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Quieto, quieto! ¡Vayan! ¡Hoy sí! ¡Ya estuvo! ¡Ya, ya estuvo! ¡Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo! ¡Vayan! ¡Hoy sí! ¡Bajen apoyo, bajen apoyo! ¡No te estés bajando la venda, pues! ¡Vayan, hoy sí! ¡Al gordito! ¡A la cuenta de! ¡Hoy sí! ¡A la cuenta de! ¡Ajá, que den una vuelta! ¡Vayan, que den una vuelta! ¡Sí, sí! ¡Espérense! ¡Uno! ¡Uno! ¡Y! ¡Espérense, espérense, espérense, espérense! ¡Cómo es ese contado mucha! ¡Hoy sí, otra vez, otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito, queremos pastel! ¡Eso es el número fácil! ¡Eso, princesa! ¡Eso, princesa! ¡Hace su ensayuno! ¡Hoy sí, hoy sí, hoy sí! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, princesa! 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 Relajate mamá, relajate. Esto ahorita empieza, iba a salir un gran animal. ¡Princesa, es un gatito! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un gatito! No lo habías visto. No lo habías visto. ¡A María! Es especial de gatito. ¡Es un gatito! ¡Es un gatito! ¡Oh, Dios mío! ¡Vuela! ¡Princesa! ¿Qué? ¡Llora, llora! ¡Llora! ¡Vuela Don Johnny! ¡40 años echados! ¡Don Johnny! ¡Y acá esto es para usted también! ¡Este es Johnny! ¡Que se la pongan, que se la pongan!